ahhh ahhh oye conchete uuane hoy son las cuatro culiao no, estos uuane están en pez dale si es el ultimo juago entra el primero en el segundo el primero y el primero en el segundo en el segundo el primero en el segundo entonces los raros Camiseta ¿Está bien hermano? ¿Está bien hermano? No hueán Ah no creo No No está hueán ¿Está bien hermano? No veo Vizca Buenas noches Vizca Puto se les buggearon las camisetas a ellos No 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 Les dan un gol Ah no dijeron que no Salganse huevon Uro ¿Hubo qué? ¡Juanjo! 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 No, no sé juego. Sí, pero se están saliendo. ¡Ah! Son supera, hueón. ¡Nada, Maldra y Puti! ¡Juera! ¡Juera, cómo va! ¡Son pompos! ¡Y la vurevo en mi «Baus»! ¡Que lata, güey! ¡Son bueno, pero son pompos! Juanjo tiene 13 Juanjo y cuanto tiene Yo vas a jugar con el Cómo se les buguea la weada Mira que hora es las 4 weon Yo creo que podemos jugar una de liga la se ale ale puta el ale culeado tonto por la chucha me pone nervioso me pone nervioso el ale puta la wea la cambio a liga este culeo no si a ellos le van a poner blanca me pone nervioso 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 cambia mi bobo cambia mi bobo cambia mi bobo cambia mi bobo me pone nervioso me pone nervioso Juanjo le pone suido dmd lo colo que su objetivo me pone nervioso por el fin, con las manajas culiazos, ni se la freca mira mira, paso, paso hermano ok, ahí esta el Vizca en el primer tiempo, en el segundo tiempo mira Vizca dale mira, mira pero hermanito no hay nada hay un esfuerzo enorme por elevarse Mario el esfuerzo es bueno el contacto con la pelota, horrible que mierda Juanjo, cámbianos por mano pero que van a cachar, po, huevón como nos va a cachar si, por fiao pero van a cachar cuando el alis este allá pero cambia, tonto, conchetumari no, no cambia te ven inicialmente, huevón hay calidad de mágico detrás de ese pase cabro mira, por hueones por no ponerse detento, saco humildeado, huevón no, 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 huevón como si huevón nos ha hecho tanto y te digo, fernando que si llega a errar ese gol era para... y ahora le mandaron a Siberia estaba muy cerquita del arco cabro, buena noche y es que seguimos con el partido 1-0 ahí está el árbitro diciendo que es lateral mira lo oro, huevón mira lo oro, huevón mira lo oro, huevón mira lo oro, huevón mira lo oro está que haces no, huevón yan, manito, sin goles sin goles, dale mán ¿Qué es esto? A ver nomás si esta gana se gana 5 goles, madre mami Explica como regalan una pelota así, por favor Jajajaja 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 Palo lingo se acabó en el poquete de otra gana Jajajaja Lega de la ventura que siga, siga, siga Felichito Gran centro Ya, bájalo, bájalo Ahí se quedaron todos esperando el centro, la pelota se fue Jajajaja Jajajaja Aaaaay Suar Me mando viejo Chao, cabrón que viejo Cállate vos Tiene opción de pase Pero me mando Toto Me muro muro Viene Ya Otro malo Tumalo Tumalo concha, tu madre hagan la wea Cero, cero Va a vencer el poder Una buena Un conche, tu madre No Una buena vestido Dale, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pero que uno va Interceptando el pase Ay Iríamos 2-1 Tengo que golear Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro Vamos, que goleamos De culpa Hay peligro en el pase, ojo De culpa De nada A mi no me va a buscar un reemplazo en mi equipo A pesar de la molestia del público van a jugar la pilota atrás Que buena viejo ¿Quién quedó? Aaaaaaaaaaaa De giles, creo Caen, se me va a pasar Llegamos Esta jugada podría terminar en gol Esta jugada Esa pelu está buena Puede Pero juega Puede Como del lorca No está el lorca El lorca El 7, el 7 El 7 es mío El 7 es mío El 7 es mío Tsunami de oportunidades en el área Tsunami de oportunidades en el área Ah, buena Es que me niego a perderte Dale, conciende Pasa, pasa, pasa Es que me niego a perderte ¿Por qué no? Bueno, dale ¡Qué bueno! Pero controla, weón Bueno, así no vamos a ganar Ya, pues culiao, así no vamos a ganar, pues, weón Vale, andale alacho Ah, no hemos perdido tres goles Dale, vayamos, dale Por el pie, weón Jajajajaj Voy yo Juanjo Mala, Juanjo Vale, bien Perdieron la pelota Los cabros no quieren ganar, cabros Dale Ibrahimovic Oh, rapos Cércate, cércate Ahí van las pelotas en el área Dale, bien, bien, bien Ojalá Que llegue el empate Porque el público Lo necesita Puta, la huella Esperado Si vayas a huella, salete Toma Toma No, Juanjo Yo lo mismo, pero yo Mantiene la pelota Queda, pero acá Cuidado, que puede terminar el gol Jajaja Jajaja Ya, bueno, pero... Bravo, pule lento Por eso decía, nada más, parecía Ah, vos, soy de una mierda, por Jajaja Agón chismarillo Mucho ha tardado en llegar el entretiempo Para este técnico que todavía creo Recuerda Jajaja 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 Cáete peruano zafo y la concha, tu madre come paloma, respira Algo que dice que alguien quiere la pelota Cáete peruano zafo y la concha, piso del pico mío ya No Pero hermano si vos estoy esperando el pase de Bormann Y no toqueis nunca Espera, espera, espera Y algo en las patas el culo Hay calidad de mágico detrás de ese pase No, este jugador no quiere jugar con nunca más Lo invito ¿Y Marito? ¿Puedes jugar? Marito se siente bien No, 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 no ¿Puedes jugar? Toma maricón Tranquilo, tranquilo Romo ¡Pelomo! No, 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 no ¡Brona! ¿Qué está haciendo? ¡Brona! 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 Hacía mucho, pero mucho tiempo, que no va a tener de esa manera a la vuelta, centro perfecto, final, y la pizarra por ahora 1 a 1 No sé, pero, no sé, pero ahora es la verdad, no sé, pero corra tú Tú y yo 0, tú y yo 0, tú y yo 0 Hermano, trátalo bien ¡Buena, güey! Y Misa se pone en arriba en el marcador tras el córner ¡Está hecho un cabrón! ¡Van a ser la Yuboki! ¡Van a ser la Yuboki! ¡Cuánta, güey, güey! ¡Esta, hermano, mira! ¡Jeje! 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 ¡Jajaja! ¡Nico! ¡Nico! ¡Dale, dale interlexo! ¡Ahhh! ¡Se ha... ¡Me lo pego! ¡Ay, qué fue! ¡Vamos, ya! ¡Chulito, chulito! ¡Ehh! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Que se equivocan! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me fui Llegó la bocha al área y la rechaza Ha llegado bien El juego del contrario No, no No, no Tírate, tírate, Juanjo Uuuh Uuuh Así, así No pasa el gol Es bueno el más malo que el Prado Azo De buena Dale, dale Ah, de muera, tema Jaja Las piernas se me ella Jaja 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 Mendoza Cuidado, que puede terminar el gol Que le va ante la pelota ahora Jaja jajaja pudo puño pudo puño pudo pudo dame que pedire dame ya gana alguna tirate una palomita pudo Y han robado el balón No Tígate una palomita alguna, cagado ¿Dónde la piraya ahí, hijo? Puta, soy saco huevo, soy saco huevo No le botan nada Ya, cagado Vale, cabrón, con el chip No, no, no No, no No, no, no Hagamos Vale, bueno, cero al lado Dale, cero al lado Cero al lado No, dame, nate No, hermano, estoy con el chiquiturri A ver si se ponen de acuerdo Le dice quiénes son sus compañeros, por favor Dale Uy, te había visto, bravo la chuléito el hermano ¡Rájalo! ¡Buenas noches! ¡Rájalo! ¡Brilla! 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 ¡Derecha! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Pero gana algo por algo! ¡Malo que la pedina! ¡Puuh! ¡Ah! ¡Dica hermano! ¡Pero ahora hemos quedado de la historia! ¡Qué malo! ¡Ojo! ¡Rájalo! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Fuuh! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Ya! ¡Ya cabros! ¡Ahora hay que hacer el gol! ¡Ahora hay que hacer el gol! ¡Pero hermano! ¡Pero no la tiran al toque! ¡Pero esta la buena esta! ¡Ya! ¡A 0! ¡Qué buena 0! ¡Toy yo! ¡Vamos a ver qué tan cagónery! ¡Aaaah! ¡Estoy cagón! ¡Bien cagón hermano! ¡Pero se tiene que asegurarle hermano! Si le pego no va a entrar de ahí Está bien, está bien Bien, cero Bueno, bueno, ahora me hacen un gol, bueno, bien Yo estoy asegurado, bueno Que son huevos Bueno, yo doble, bueno Dos cocos son doble, bueno Buenas, ale, culiao Buenas, ale, culiao Pasa, por muerto, y la cona Pero si no puede, hermano, no puede Hermano, güey Vale, perdíame, hermano Bueno, es que no voy Ahí se viene y si se viene lo clava Ya, ya Ya, ya Ah, cagamos Cagamos, no, qué bien Dale, hijo de guerra Pero, pelado, todo el cajado y la concha Tomar es como el infano, güey, no No, que no lo hagas A la doble No, que no lo vieron ¡Qué mal, peroözela! ¡Qué mal! ¡Ay, chiquito! ¡Uyuele! ¡Uuuuele! ¡Uyuele! ¡Uuuele! Mira de tus exc brutales ejemplo Google ¡Qué odio! Ya no Ya cabrón, la chompere, la chompere Ya ya voy, pasa, pasa, pasa Oh lo que le hace tan malo la cagaron Ya 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 paso paso por la orilla Ya paso por la orilla Ya yo paso, yo paso, yo paso Igual tiene que ser al Prado Igualado y todo, después del tiempo regular Nos vamos en el tiempo sexta Fuera el machito Qué malo, qué malo Qué malo, qué malo Qué malo, qué malo Qué malo, qué malo Qué malo Ay, mándeme foto por Cagamos, cagamos, cagamos cabrón Ah ya, buenas noches cabrón No, buenas noches No, buenas noches No, buenas noches No, buenas noches Ya, ya Pero bueno Ahora hermano, no lo invito más No lo invito más Qué malo, pelado Julio Mira el pie pelado Julio Madre conche tu madre Ah, cagamos cabrón Buenas noches ¿Qué pasa mierda? Parece que he confundido los colores Marca Ya hermanito, vamos Ya hermanito, vamos Vamos cabrón, los quiero un poco Llegó la bocha a la área de la chaza Qué bueno Buena 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 ¡Una! ¡Pajarraco! ¡Chue, toma esto ya afuera, wey! ¡Ahí se le fue la mocha! ¡Me caí está ahí! ¡Dale! ¡Dizca! ¡Dizca por la orilla! ¡Buena! ¡Este gore es más malo que la maldad! ¡Ya dale, dale, dale! ¡Cómo le va a pesar tanto la raja marca de a uno, guau! ¡Toma, está buena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Para arriba la última! ¡No, no! ¡Mirad, buena pelada! ¡Eeeeh! ¡Chulito! ¡Chulito! ¡Chulito, wey! ¡Chulito, wey! Nooo 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 Cabro, cabro No escucha mi miedo Acabamos los penales hermano Y cagoneamos los penales Nooo Nooo Oye, hay un arquero bote hermano La tapa toda Piensen, piensen, piensen Comienza ya el segundo tiempo extra Prepará la garganta Fernando Porque me parece que en estos 15 últimos minutos Te van a hacer gritas de lo lindo Te van a hacer gritas de lo lindo Ya cabro, cabro Cabro, cabro, cabro Pasa el 30, pasa el 30 Le pesa la raja Cabro, buenas noches Ahí este lado me estás diciendo que es lateral La reviento La reviento, la reviento Ya Ya No 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 Buenas noches, cabro Buenas noches, cabro Buenas noches, cabro Cabro, buenas noches Cabro Cabro Nooo, que las caigues Nooo Soy saco huea Soy saco huea, pendejo Vaya partido que estás teniendo No hay pelota que lo supere Ah bueno, la mano Mira la mano Mira la mano Uy, lao culiao, anda todo cagado Entra en la mano Entra en la mano Entra en la mano Entra en la mano Mira culiao El pegote va a la mano Bájala, bájala Bájala, bájala Se lesionó, se lesionó, se lesionó Se lesionó Se lesionó Al barra, al barra Al barra, al barra No hay pelota Y el técnico no lo saca Llega este gol Tango Su se lesionó El culiao le di un tirote Nooo, vamos Tratamos de irnos a penales Vamos nos colguemos al arco Vamos, todo al arco Todo al arco Todo al arco Lo 11 huevo en el 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 arco Todo al arco Al arco Al arco culiao Al arco Todo al arco Al arco Al arco al arco, al arco, al arco al arco culiao al arco al arco, al arco hermano, hermano, hermano le podemos andar como los hueones llorando no se metan al arco por no se andan hueonando nooo hermano, hermano, que huevos para llegar aca me pegaron ya, 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 poltala me saco' el rabo me saco' el rabo cabón conchetumare le pegó el jugo peguele 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 jajajajajajajajajajajajajajaj pendejo sapo y cabon根 se me llega aqueir agua, 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 agua toma 어� dazzle smile está cumpliendo con lo que tenía que hacer en un penal hay un 50 y 50 ¿no? esta vez ganó un 50 y 50 y por ahora el marcador 3 a 1 ya lo vi, dos minutos más en el partido y le pongo noo tírenla para arriba nomás no podemos hacer tiempo, no podemos hacer tiempo tírenla para arriba tírala para atrás, para atrás y yo la reviento esta chucha de tu mar es extra buena culo pelado culo ganamos ganamos vamos vamos a mamar a mi niño a mamar a mamar a mamar a mamar a mamar ¡Gracias!